Como tú, Fidel, pasaste por allá por el Iza, el Iza, vamos a romper la cuerda para él. Ok. Yo voy a contar una cosa ahora, como... No, pero coño, ¿qué tal? No, 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 no lo voy a contar, no. No, voy a contarla para el cuerpo. No, a ver, el otro día salí, déjame advertirlo a los que me están mirando, el otro día con el apuro de aquí, tú sabes que tú te quitas el maquillaje. Ay, brother. No, el maquillaje tú te lo quitas. Lola se pone intensa y se lo agradezco porque la verdad que me hace un maquillaje bueno. Sí. Y esto es de taladro, que se pone muy creativa. Sí, sí. Ahora me tengo que quitar esto antes de salir. Y todo, me da tú que tú llegas a tu casa y marido te va así. Pero con el apuro de Lázaro el otro día, yo salgo, me quito esto, pero me quedo con el plover. Y tenía que echar gasolina. Cuando estoy haciendo gasolina, con el plover. ¿Pero con el plover nada más? El plover, claro, cuando yo salgo de aquí, soy hombre. Sí. Bueno, el personaje que te digo. Vambar. 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 Y cuando yo llego, que estoy ahí ya para pagar, de perfil así mismo, me ven unos cubanos que acaban de ir, de la travesía Managua es hallazón. Ay, Dios. Cuando me ven de perfil, se dan cuenta que soy yo, todavía que este maquillaje me queda un poquito de hielo. Y me dice, artista. Ellos no habían visto el plover. Artista. Y entonces, mira, esos muchachos de chamba, ni sé dónde eran. Yo me viro los saludos. Ay, me lo doblaba en manos. Pero cuando me viro la cara, que luego vieron esto. La cara era así, ¿no lo vieron? Pero además, los cubanos ven aquí y me tiran fotos, se tiran fotos. Esos salieron. Y yo no sé por qué me parece que yo oí que uno le preguntó al otro. Pero venga acá. Este es Pupo Calamane. Oye, saludos y me están mirando. Piénsame aquí. No, entero. Omar Franco, en Univista TV.